Hola chicos bienvenidos a GRABIT En el capítulo pasado nos quedamos atascados en este nivel y al parecer creo 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 que según un comentario ya se como pasarlo así que vamos a probar según yo o según un comentario que leí de hecho había que pasarlo haciendo esto mismo osea había que hacer como un WAPA bien rápido osea el nivel no estaba difícil solamente yo no sabía como pasarlo pero esa es una teoría no la he probado todavía así que yo lo... ok la teoría todavía funciona pero lo hice mal ok lo hice lo hice el motherfucker 5 ok ahora que demonios hay que buscar la palanca verde primero esto no es bueno empezamos mal este nivel con cuidadito vengo para acá saco este nivel saco la palanca y con cuidadito apretar el espacio cuando hay que apretarlo y ahora WAPA y ahora hay que irse para arriba pero como le hago ok ya se yolo 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 y ahora lo hice no se como hice esa pero la hice ok high five siguiente nivel chicos acá hay un montón de cosas que no me gustan nada que paso acá que hago acá no entiendo nada ok aquí me quedo me doy vuelta me voy al carajo me voy al carajo no entiendo nada ok 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 yolo yolo y aquí me quedo aquí me quedo aquí me quedo ok ok avanzamos bien ahora la palanca de en medio nada me debería pasar ok la palanca de en medio luego falta la palanca naranja y luego la amarilla yolo yolo y ahora que ahora que ahora que no entiendo que hago que hago que hago que hago que hago que hago ok ok ok, ok, no me muevo, no me muevo, no me muevo, hay que ir a la amarilla como carajo hago a la amarilla ah no, falta, uuuh, falta la que esta abajo a la izquierda yolo, 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 uuuh ok, esta complicado, esta complicado, esta complicado, esta complicado ya lo entendí, ya lo entendí, pero el que esta acá esta mas complicado todavía ok, creo que ya le agarre el truco, siempre digo lo mismo, no importa pero ya le agarre el truco, o sea, la idea esta solamente que hay que hacerlo, y eso es lo complicado ya entendí por lo menos como se hace, aquí salto, ya avanzamos rápido, avanzamos rápido, estamos en la naranja ya, saltamos esta uuuh ok, 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 voy a morir, voy a morir, no, salto aquí lo hago, ok, ok, no entiendo que paso recién ahí según yo iba bien según yo iba bien según yo iba fucking bien, que paso que paso, ven lo hice ahora bien, correcto a ver que podría saltar acá lo bueno es que ya se pasar el nivel, he dicho eso 50 mil veces pero no importa, esta es la decima quinta es la vencida quien me esta llamando por el celular, no me llamen no me llamen, ok, ahora si que si ahora si que si, no me llamen, estoy jugando porque me llaman ahora, porque me hacen esto no me llamen al celular en este momento este momento es crucial, no puedo dejan de llamarme al celular ok, ahora si que si, ahora si que si, ok, ok voy a esperar mi momento exacto para no morir ok, yolo, yolo ahora si, YOLO oooooh ehehe, otra vez aquí otra vez, otra vez, otra vez, otra vez y aquí me quedo, aquí me quedo, no me va a matar okey, 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 okey okey, okey okey, okey, solo tengo que llegar a la puerta Salute, gira al puerto Ah, 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 ah ¡Me da la buena idea! ¡Me da la buena idea! Ya que me demore un millón, quiso 150 mil años para pasar en ese nivel Voy a intentar pasar este nivel No creo que lo logre, pero lo voy a intentar pasar Para desquitarme del maldito juego Ok vamos con paciencia aquí Vamos con paciencia, con paciencia Nada malo nos va a pasar Ok Abrimos la verde No hay problema, no hay problema Tranquilamente Según yo el nivel se ve fácil Debería ser fácil Sin no Me pongo llorar Ok, y ahora que, como carajo llego ahí arriba Ok, salto a este nivel y ya Debería ser fácil, ¿lo hice? Ok, el nivel esta fácil Ven, el nivel anterior estaba imposible Y ese lo hice muy, muy rápido ¿Por qué? Vamos a intentar este, no sé si voy a pasar este Este se ve más complicado, pero voy a intentar pasarlo ¿Por qué? Porque Este juego me... Ok, se ve difícil Se ve difícil, ok, aquí Y acá, ¿qué hago? Salto al otro nivel Y ya, ok, está relativamente fácil Ok, y ahora que Ok, creo que lo tengo No Ok Ok Me doy vuelta, y este nivel esta fácil Porque aquí salto nada más, y viene una cosa persiguiéndome Pero no importa Ok, tranquilamente Aquí me doy vuelta, salto primero Ok, no me voy a enojar Porque solo he perdido 5 veces Cuando pierda 20 me voy a enojar Cuando pierda 20 6 6 6 muertes Ok Ok, entonces acá salto, vamos tranquilamente Aquí me doy vuelta Salto esta cosita que viene acá Me doy vuelta ahora Y, ok, este debería estar Relativamente fácil Ok Ok Ya, lo pase Lo pase Ah no, tengo que devolverme Tengo que devolverme Acabo de abrir la puerta nada más No, 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 ok, ok, ahora que, ahora que, ahora que, ahora que, me doy vuelta, no, me atraparon las dos, entre los dos, me dejaron no saltar, son gemelitos, son amigos o que? Ok 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 Ok, vamos bien, vamos bien, no he perdido tantas veces, así que, mi paciencia todavía está decente Decente, no hay que preocuparse tanto Ah, que hice? No se que hice No se que carajo estoy haciendo Ok, no tengo fe en que vaya a pasar este nivel De hecho, casi lo paso recién, casi lo paso, no? De hecho, lo puedo pasar, lo puedo pasar Que hice? Que hice? Que hice? Que hice? Ah, que hice? Ok Esto no es gracioso ya Esto ya no es gracioso, ya no da risa esto Nunca dio risa, pero ahora da menos risa No, no es gracioso eso No es gracioso perder ahí No es bueno perder ahí, no es bueno No es bueno No es tan carajo Ah, me pique el ojo Ah, esto no es bueno Ah, es mal momento para que me pique el ojo Ok Con cuidadito Me voy a mover, tranquilamente Con cuidadito Con cuidadito me voy a mover Salta esta cosa Por que estoy perdiendo acá? Por que estoy perdiendo ahí? Es la parte más fácil Por que estáis cayendo ahí gato hijo de tu madre Ah? Gato hijo de tu mamá Hijo de tu mamá Eso es lo que eres Hijo de tu mamá Deja meter, déjame Ok No se por que carajo Voy a pasar el fucking nivel Lo prometo Ok, ok, vamos bien, vamos bien Ok, aquí salto Esta es la parte, comillas fácil Aquí me doy vuelta y paso al otro nivel Lo malo es que recién pase el nivel Pero era solo la parte donde hay que apretar la palanca Pues aquí espero que pase Y ya, abro la palanca Vamos con cuidado de nuevo, vamos con cuidado de vuelta Sin morirse, sin morirse Germán No me vengas con ridiculeces Ok, no, 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 no ¿Vieron lo que iba? Me querían atrapar los hijos de sus madres Me querían atrapar No, no No Señor casu Yo me voy a quedar acá, me voy a quedar un rato acá Y luego YOLO Ah 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 Ok Ok No, eso es peligroso Se ve peligroso Ok, ahora sí que sí Ok, ahora con cuidadito vamos a hacer el otro lado Espero que esta cosa no me reviente las pelotas Ok, 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 ok ¿Qué hice? Esto no es bueno, esto no es bueno Hay muchas cosas buenas en la vida El helado, el pan, la mortadela Esto no califica entre las cosas buenas de la vida Ok, 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 ok Ok, 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 ok Si se vuelven juntos, me voy al carajo, no Se van a devolver juntos, ok, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ok Estamos bien, estamos bien, estamos bien Aquí si me muero Me, 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 me muero, me muero, eso pasa Si me muero, me muero Oh! Ya, ya lo tenía Lo tenía Lo tenía Esto no es bonito para mí Esto no es bonito para ti Esto no es bonito para nadie Oh! Esto no es bonito para mí Esto no es bonito para ti Hay muchas cosas bonitas en la vida Esto no es nada bonito! Oh! Esto no es bonito para ti Oh! Oh! Esto no es bonito para nadie Esto no es bonito ni para tu madre Esto no es bonito para mí OK, último OK, penúltimo ÚLTIMO fackin' intento Ahora sí que sí ahora sí que sí, ahora sí que sí, con concentración, con concentración, con concentración, lo vamos a pasar, lo vamos a pasar concentrado, concentrado Germán, vamos, vamos Germán, vamos Germán, tú puedes, no, no puedo, no puedo, no puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, ahora sí vamos Germán, vamos Germán, se me mueve el micrófono, no le importa, ok, ok, con concentración, concéntrate Germán, concéntrate, ahí no, no paso, no paso, no paso, no paso Ok, ok, vamos a concentrarla Germán Ok, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr Lo vamos a fucking lograr Ok, ahora si Wopan, wopan, vamo, vamo, vamo Ahora si, ok, vamos a la palanca Llegamos a la palanca, esto es bueno Ahora si, el último intento Ahora si, ahora si Por favor, el último intento, por favor Concentrado, concentrado, concentrado Ese no contó, eso no contó ÚLTIMO INTENTO, ahora si que si Ese no contó, me va a pillar, me va a pillar No me pillo Ña 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 � esto me gusta, esto me gusta, no me gusta, si me gusta si me gusta, si me gusta, si me gusta ok, me gusta, me gusta tecnicamente no toque la palanca, tecnicamente no la toque asi que este no es el ultimo intento, ahora si es el ultimo intento si toco la palanca, si toco la palanca es el ultimo intento ahora si, ahora si, ahora si, ahora si, ahora si, ahora si, ahora si no se que estoy diciendo pero no importa ahora si, ahora si, si es el ultimo intento no, es injusto eso es injusto se devuelve el ultimo intento ok, no al carajo al carajo este juego fe a de dios Bueno chicos vamos a arrancar este capitulo de gravity cat hasta aca me gano el cuarto nivel muy dificil no quiero ver cuanto niveles avance avance 4 niveles, si hay un maldito fracaso cuantos niveles son en total? son ah 52, ok no es malo, 52 niveles llevo 14 en 2 videos ahhh carajo bueno chicos si quieren que siga jugando gravity cat denle me gusta este video, si llega a los 100 mil me gusta quiere decir que quieren que siga jugando y que quieren que siga sufriendo con este maldito juego, no olviden buscar en youtube y en spotify ahí se lo buscan en spotify escuchen los temas a ver que tal a ver si les gusta de verdad espero que les gusten porque les pusimos mucho cariño asi que asi nada chicos les mando un abrazo gigante los quiero mucho cuídense bye bye vean arriba a la derecha arriba a la derecha la habitacion de arriba a la derecha ahi va y yo no estoy cerca de la escena del crimen asi que nadie puede pensar que fui yo tranquilamente me quedo acá bailando